La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presenta Innovando con el Dr. Fibio. ¿Han escuchado hablar de los sincrotrones? No, no se trata de una especie de alienígenas, aunque sí suena como de ciencia ficción. Para entender a los sincrotrones, primero tenemos que saber que cada sólido, líquido o gas, es decir, todos los elementos químicos están compuestos por átomos, que son las unidades básicas de la materia. Y estos átomos, a su vez, se componen de tres tipos de partículas, protones, neutrones y electrones. Bueno, pues un sincrotrón es un dispositivo que utiliza campos electromagnéticos para acelerar electrones a velocidades superiores a 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz. La energía que liberan los electrones al ser acelerados da como resultado un haz de luz, no más grueso que un cabello humano. Esta luz es la más intensa que se puede generar en el universo. Y al ser aplicada sobre cualquier tipo de materia, revela detalles microscópicos, con una precisión excepcional. Un sincrotrón es una poderosa máquina que produce de manera intencional este haz de luz y pertenece a una familia más amplia de máquinas conocidas como aceleradores de partículas. Los hornos de microondas y las máquinas de rayos X son ejemplos de máquinas que usan aceleradores de partículas. Las instalaciones necesarias para el uso experimental de la luz del sincrotrón no son tan pequeñas como un microondas. Un sincrotrón es la máquina más grande que el ser humano ha desarrollado. Cada línea de luz constituye un verdadero laboratorio para analizar muestras y procesar la información obtenida con la que se resolverán los problemas más variados, desde autenticidad de obras de arte hasta estructuras moleculares causantes de enfermedades crónico-degenerativas. Se puede obtener en segundos una imagen 3D de una célula, ver cómo ataca el cáncer o cómo se comporta y evoluciona un virus, e incluso saber por qué el color amarillo en los cuadros de Van Gogh se degrada más que el resto de colores. ¿Ya ven cómo los sincrotrones sí parecen de ciencia ficción? Existen muchos países que tienen al menos un sincrotrón. Sin embargo, en México aún no hay. Y digo aún porque la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología ya está haciendo gestiones a muy alto nivel para que se construya un sincrotrón en Morelos. Espero con ansia ese día. Solo así yo podré avanzar más rápido en mis inventos.